Shabbat shalom. Shabbat shalom. Buenas noches a todos aquellos que se están conectando para el estudio. Buenas noches. Shabbat shalom. Así que esta noche continuando con el libro de número. Y quiero recordarle que debido a la festividad de Shavuot, que fuera de Israel se celebra por dos días, es que nosotros no estamos, las parashah, si se han fijado, Israel está una semana más adelantado que nosotros. Pero se debe a festividad de Shavuot y eventualmente caeremos de nuevo en sincronía con las parashah que se están haciendo en Israel. Así que esta noche la porción es muy interesante. En hebreo es el nombre Korach, Korach que se traduce como, o translitera como Koré. Así que pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Así que la porción de esta noche se encuentra en Números capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 32. De nuevo, 16, 1 al 18, 32. Si usted tiene su Biblia a mano, vamos a dar comienzo a la lectura, que es muy interesante lo que está ocurriendo en el desierto en este tiempo. Y dice en el verso 1, Koré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Vamos primeramente, ¿quiénes son estas personas mencionadas aquí? Sabemos que Levi, la tribu de Levi, tuvo tres hijos. Tuvo a Gerson, a Kehat y a Merari. Y Kehat tuvo cuatro hijos varones, uno de ellos, el primogenito era Amram, de quien nace Moisés, Aarón y Miriam. Pero como aquí están hablando solamente los varones, nos vamos a continuar con Miriam. Luego viene el segundo, Yitzhar, el tercero, Hebrón, y el más joven de los hijos de Kehat, Uziel. Y es de Yitzhar que nace Koraj, Koraj el primogénito. Una de las cosas que vamos a ver, según los comentaristas, ¿por qué Aarón, perdón, por qué Koray tiene tanto problema con el sacerdocio de Aarón y con el liderato de Moisés? Porque según los comentaristas, Uziel, que es el hermano menor de Kehat, que viene siendo tío de Koraj, el menor de los tíos, era el jefe de los coatitas. Recuerden que los coatitas, la función que se les dio era cargar los muebles del tabernáculo. Y Uziel, perdón, no a Uziel como tal, sino a un hijo de Uziel, el Itzafán, era el jefe de los coatitas. De nuevo, el tío de Koraj, el tío menor, Uziel, Uziel tuvo al Itzafán, y ese sobrino de Yitzhar, o primo hermano de Koraj, del tío menor, a quien le dan la posición de líder de los coatitas. Siendo Koraj, si uno va por la genealogía, Koraj es hijo del segundo hijo de Kehat, mientras que el Itzafán es hijo del más pequeño de Kehat. O sea que si vamos a ver, él caería, hubiera sido considerado para la posición, pero no fue así. Los coatitas funcionaban como levitas que tenían a cargo los muebles del santuario. Mientras que Aarón y los descendientes de Aarón son los que son los sacerdotes. Recordemos que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Y dice, verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. O sea que no son cualquier persona. Y de los hijos de Rubén tenemos a Datán, a Virán y a On. ¿Y por qué él se une con Rubén? También recuerden que Rubén lleva la espinita de que Jacob le quitó la primogenitura y la bendición. Y según los comentaristas dicen que Moisés en vez de escoger familia de Rubén como asistente suyo, a quien escogió fue a Yehoshua o a Josué que era de Efraín. Ni siquiera estaba cerca. Entonces Rubén también tenía esas pinitas en los comentaristas de que por qué de la familia de Rubén Moisés no escogió a nadie para que lo asistiera, sino que escoge a alguien que es de la tribu de Efraín. Y recuerden que si como estaban puestos ellos alrededor del tabernáculo, Coatz y Rubén estaban en el sur. Los dos quedaban al sur del tabernáculo. Si ustedes recuerdan que estaba al este Judá con Aarón, Moisés y los nevitas, los hijos de Aarón, perdón. Y luego entonces seguía Rubén al sur con los Coatitas. Por lo tanto son vecinos. Y era más fácil agarrar a los vecinos y ponerse a chismear y hablar de Moisés y de Aarón. y dice en el verso tres y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos. Otras palabras ustedes no son los únicos santos son la congregación completa y en medio de ellos está Hashem porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem. Otras palabras está diciendo ustedes se creen más que nosotros y se han puesto por encima de nosotros. ¿Quiénes son ustedes cuando todos en la congregación somos santos? Verso cuatro Cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro veamos siempre la humildad de Moisés que Moisés fácilmente pudo haberse deshecho de toda esa gentía gentío malagradecido y cada vez que ocurría algo él se tiraba al piso al suelo en humillación. Verso cinco Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo mañana mostrará Hashem quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará así. Recuerden que el término acercarse en el hebreo es la palabra karev donde obtenemos la palabra korban korban por eso una ofrenda es para acercarnos a Hashem. Verso seis Hacer esto tomaos incensarios Coré y todos sus séquitos y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Hashem mañana y el varón a quien Hashem escogiere aquel será el santo estos bastes hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré oír ahora hijos de Leví os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado a la congregación de Israel acercándoos a él para que administres en el servicio del tabernáculo de Hashem y estéis delante de la congregación para administrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo procuráis también el sacerdocio otras palabras al ello hablar así querían usurpar una posición una que no les correspondía número dos quien distribuyó esas funciones y esos roles fue Hashem mismo otras palabras no están considerando la autoridad de Hashem con respecto a lo que él estableció ya en el tabernáculo o sea una rebeldía un desafío completamente una cosa que y de nuevo no es cualquier persona son líderes son príncipes son personas bien importantes dentro de la comunidad verso 11 por tanto tú y todos tus equitos sois los que os juntáis contra Hashem pues Arón que es para que contra él murmuréis o sea realmente contra quien están murmurando es contra Hashem que fue el que dio la orden la función y el rol que cada uno de ellos tiene dentro de el pueblo verso 12 y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán mis hijos de Eliab más ellos respondieron no iremos allá miren la arrogancia la sorberbia que ni siquiera responden a Moisés que es su líder que no tan solo un líder es un anciano que está con ellos desde Egipto y dice lo que ellos dicen es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel miren como hablan de Egipto para haceros morir en el desierto sino que también te enseñoreis de nosotros imperiosamente y tampoco no has metido tú en tierra que fluya leche y miel y sos has dado heredades de tierras y viñas sacarán los ojos de estos hombres no subiremos el desafío no subiremos pero sabemos que no suben pero luego van a bajar bien bajo entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Hashem no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal esto conforme al comentario se llama una fórmula convencional de inocencia en el cual era parte de el antiguo medio oriente cuando una persona era acusada de algo y realmente no era verdad que esa persona declaraba su inocencia y muchas veces cuando dice que no mires a su ofrenda lo que le está pidiendo a Hashem es que vire su rostro ustedes saben que cuando uno hace la bendición arónica lo importante es que Hashem esté mirando a uno pero lo que le está diciendo torna tu rostro en contra de ellos ni siquiera mire su ofrenda y el que mencione un as no es porque es un animal común y de poco valor en el sentido comparando con los demás animales no es un animal que tiene mucho valor después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito ponemos mañana delante de Hashem tú y ellos y Aarón y tomar cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercaros delante de Hashem cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego perdón es que el olor de la pintura me tiene mal y echaron en ellos incienso y se pusieron en la puerta el tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón esto debe traernos a recuerdo lo que pasó con Nadab y Abihu los hijos primeros mayores de Aarón ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión entonces la gloria de Hashem la cabor la shejina apareció a toda la congregación y Hashem habló a Moisés y Aarón diciendo apartado de entre esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Elohim Elohim de los espíritus de otra carne en otras palabras que ador de toda la humanidad no es un solo hombre el que pecó porque hererte contra toda la congregación en otras palabras considera tu justicia tú eres justo porque todos van a pagar cuando la culpa es de un solo hombre entonces Hashem habló a Moisés diciendo habla a la congregación y diles apartados de alrededor de la tienda de Coré Datán y Abiram entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel fueron pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Coré de Datán y de Abiram en de alrededor y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos como quien dice ¿qué vas a hacer? miren la arrogancia y la soberbia y todo es porque tienen celo celo un celo que no tenía razón de ser porque si Hashem ya le había dado un lugar una posición ¿qué tienen ellos que están peleando con algo que el mismo rey supremo creador de todas las cosas había dicho quién tenía qué función y el lugar que le correspondían verso 28 y dijo Moisés en esto conoceréis que Hashem me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieran estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Hashem no me envió otras palabras si yo muero como muere cualquier otra persona mas si Hashem hiciere algo nuevo en el hebreo dice que si Hashem creara algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al seol siol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Hashem ahora tenemos que entender conforme al contexto cultural el seol o el seol era entendido el antiguo medio oriente como el lugar del inframundo o el lugar donde los iban los muertos o sea que tu no ibas ahí al menos que estuviera muerto pero esta diciendo que desciendan vivos no muertos numero dos era entendido por ejemplo Mot que en hebreo significa muerte era el dios del inframundo y enemigo de Baal y se le consideraba un dios que tragaba a los muertos por eso habla de que si la tierra abriere su boca que la muerte la ven como algo que abre su boca para tragar a los muertos seol que traga a los muertos pero aquí Hashem va a mostrar que el es dueño de todo de toda la esfera no es solamente la esfera de los vivos sino también la de los muertos a todo lugar porque recuerden de nuevo que en el contexto cultural el antiguo medio oriente tenían la creación dividida en tres esferas lo que era cielo lo que era tierra lo que era el inframundo y conforme al entendimiento de ello cada esfera tenía sus dioses cada dios regía esa región como quisiera por aquí Hashem le va a mostrar que no son dioses en cada esfera sino que él es rey y señor de todo lo creado de todas las cosas verso 31 y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio del medio de la congregación y todo Israel los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos al oír según gritaban cayendo ellos huyeron porque imagínense que tú vas a pensar que está pendiente me toca a mí no caiga yo también en ese en ese hoyo y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos entonces la gente huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de Hashem y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso como pasó con Abinadab y Abijo que salió fuego de Hashem y los consumió hay que recordar que Hashem también es fuego consumidor entonces Hashem habló a Moisés diciendo di a Eliazar hijo del sacerdote de Aarón que toma los incensarios de medio del incienso y derrame más allá el fuego porque son santificados o sea el fuego que salió los quemó a ellos quemó el incienso quemó los sartenes y como proviene de Hashem santificó todo ellos quedaron frito ley pero los sartenes quedaron santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y eran de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Hashem son santificados y serán como señal a los hijos de Israel es interesante el comentario dice que esta señal que también va a ser como memorial para el pueblo de Israel es parecido a la señal de los tefilín y la señal del arco iris el tefilín tiene su propósito es una señal entre los se pone en la frente para que quede recordatorio la palabra en la Torah los mandamientos entre los ojos y el arco iris que Hashem no volverá a destruir la tierra con agua entonces esta señal de que tomaron sus sartenes lo hicieron con unas planchas son unas sartenes de bronzo de cobre para cubrir el altar para que cada vez que vieran el altar vieran los sartenes ahí pegados y se acordaran de lo que ocurrió para no volver a cometer el mismo error verso 39 y el sacerdote Eliazar tomó los insarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Hashem cuando dice ningún extraño estás refiriéndose a alguien que no sea sacerdote porque el único que podía ofrecer incienso delante de Hashem era el sacerdote descendiente de Aarón eso es lo que quiere decir para que no sea como Coré y como su séquito según se lo dijo Hashem por medio de Moisés el día siguiente ni siquiera habían pasado días sino al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Hashem y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube la había cubierto y se apareció la gloria de Hashem como que no fue suficiente lo que pasó con Coré que la tierra se abriera y los tragara vivos sino que también ahora están acusando a Moisés y Aarón de que ellos fueron los que mataron a toda esa gente y que sucede Hashem tiene que volver a aparecerse y dice y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Hashem habló a Moisés diciendo apartado de en medio esta congregación y los consumiré un momento y ellos se postraron sobre sus rostros de nuevo yo hubiera dicho dale acaba con ellos ya y dijo Moisés Aarón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido la presencia de Hashem la mortandad ha comenzado fíjense lo que él le pide a Aarón sabiendo recuerden que un sacerdote nos suponía que no se contaminara con muertos la gente está cayendo como dice en Puerto Rico como mosca y Moisés le pide Aarón toma incienso tú que eres el sumo sacerdote el único autorizado para hacer esto y métete en el medio donde está la gente muriendo entonces tomó Aarón entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad conforme al contexto cultural del antiguo medio oriente la gente creía que los olores fuertes apaciguaba a los demonios o los asustaba entonces quizás de aquí viene la gente que pone incienso y aquí el incienso no es para apaciguar demonios sino para que Aarón usa eso como una forma de expiación a Hashem para que cese lógico él es el único autorizado y al único quien Hashem le va a hacer caso con el incienso los demás los 250 se fueron a justo porque no estaban autorizados recordemos que lo que el protocolo que Hashem ha establecido tiene legalidad si tú no tienes la jurisdicción legal para hacer una cosa Hashem tiene el derecho de una demanda tiene el derecho de ir en contra tuya por romper el pacto por hacer algo que legalmente no te corresponde y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad verso 49 y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 sin los muertos por la rebelión de Coré sin contar los 250 sin contar los hijos toda la familia de Coré de Adatán a Virán el único que no mencionan es a On a pesar de que lo mencionan al principio porque según los comentarios la esposa de On le dijo mira esto no va a ir bien así que tú quédate en casa tranquilito y olvídate de esto yo soy loco si él no le hace caso a ella también se hubiera hasta ella con todos los gatos perros y todo lo que tenía 50 después volvió a Arón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado todo por una rebeldía un orgullo una soberbia un celo y además eso muestra una inmadurez y poca autoestima porque si Hashem te da una posición dentro de un lugar pero tú quieras no yo quiero hacer lo que hace la pastora ¿verdad? mucha gente ven por fuera y ven que ya uno llegó y que uno pues lo invitan aquí y va allá y bla 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 lágrimas los cantazos las vueltas que había alrededor del monte 20 años nadie vio eso ahora ven no y ahora como tenemos pues un lugar tan más bonito vienen sillas nuevas ¡guau! exacto quítate tú para ponerme eso no es así porque cuando uno rechaza algo que Hashem mismo le ha dado a uno uno lo está despreciando a él uno está diciendo tú no sabes lo que hace uno está diciendo tu autoridad sobre mí no tiene ninguna función ningún poder la verdad que somos dicen que la ignorancia es que atrevida porque fácilmente él no puede hacer como le hizo esta persona y con todo y eso Moisés y Jaron se postraban e intercedían por eso siempre lo digo el día que yo vea a Moisés le voy a dar un apretón you're the man capítulo 17 todavía sigue la situación porque ya aquí con lo que pasó Moisés muestra que él fue escogido por Hashem para ser el líder luego habló Hashem a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por casa por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara recuerden que una vara representa la oficina o la posición de ese individuo también la autoridad es interesante que en el hebreo aquí utilizan la palabra mate mate de no de matar a nadie mate sino es una vara pero también mate significa tribu o sea que esa vara representa a la tribu verso 3 y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros porque delante del arca porque el arca representa el trono de Hashem aquí en la tierra y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros o sea ahora aquí él va a mostrar que realmente 100% Aarón es el sumo sacerdote que él escogió no fue que Moisés escogió Aarón porque era su hermanito no es una cuestión de que es algo familiar no es porque somos familia sino porque Hashem lo escogió a él verso 6 y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total 12 varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Hashem en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido no tan solo reverdecido había echado flores no tan solo echó flores echó renuevos y produjo almendras ustedes recuerdan cuando fuimos a Israel los árboles de almendras tan bellos el árbol de almendras el primer árbol que comienza a dar muestras de vida con florecitas tarda mucho casi un año completo en lo que llega a la almendra pero es el primero que comienza a florecer indicando que la primavera está pronto por llegar y son preciosos y tienen un olor riquísimo imagínense una vara que un pedazo de madera muerto o sea que no tiene de nada y un proceso que ocurre fácilmente un año en la naturaleza ocurrió de la noche a la mañana para que entendieran a ver si entendían por fin de que Aaron fue escogido por Hashem entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Hashem a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Hashem dijo a Moisés vuelve la vara de Aaron delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes otra señal además de las las planchas de los sartenes esta y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran porque la queja no es realmente en contra del líder la queja es en contra de Hashem que escogió al líder tenemos que tener mucha precaución como hablamos de nuestros líderes hizo Moisés como le mandó Hashem así lo hizo entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo he aquí nosotros somos muertos perdidos somos todos nosotros somos perdidos o sea ya ellos temían hasta acercarse al tabernáculo porque dicen digo no es para menos ellos se lo buscaron cualquiera que se acercara el que viniera al tabernáculo de Hashem morirá acabaremos por perecer todo bueno sabemos que casi todos perecen en el desierto por su rebeldía su arrogancia su soberbia sus celos y que sucede ahora ahora viene Hashem y habla sobre lo que le corresponde a los sacerdotes y a los levitas quieren tener celo ahora tengan más celo capítulo 18 hay una cosa que quería decir del almendro recuerden que la almendra en el hebreo la palabra shaqued shaqued pero también si ustedes se recuerdan Jeremías cuando el señor le pregunta a Jeremías Jeremías ¿qué tú ves? un árbol de almendro y Hashem le dice que que él está apresurando su palabra lo digo en la traducción eso no tiene ningún sentido pero cuando tú lo lees en el hebreo te está diciendo que el almendro la shaqued es para shaqued su palabra o sea que que la almendra que tiene forma de ojo o sea Hashem está vigilando para asegurarse que su palabra se cumpla entonces en Aarón se está asegurando que él como sacerdote cumpla su funcionamiento por eso la vara y por eso el almendro es tan importante dentro del simbolismo en el pueblo de Israel capítulo 18 Hashem dijo Aarón tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado al santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio ¿qué quiere decir eso? significa que ellos como sacerdotes son responsables de no permitir ningún sacerdote en estado de impureza que trabajen como sacerdote en el altar en el santuario también ellos tienen que estar pendientes de que el que entre a servir y a manipular la sangre de la ofrenda esté en un estado correcto no puede estar en impureza y no puede o sea que ellos mismos se tienen que estar vigilando uno de los otros asegurarse que ellos están haciendo las cosas como tienen que ser verso 12 y a tus hermanos también la tribu de Levi la tribu de tu padre a que se acerquen a ti y se junten contigo te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante el tabernáculo testimonio o sea que los levitas están para servir a los sacerdotes de nuevo cada cual tiene su función y tiene su lugar si ustedes recuerdan en el templo es más fácil de visualizarlo en el templo cuando se entraba por la puerta del este entraba la otra y las mujeres cuando se cruzaba la puerta Nicanor se entraba en lo que se llama en el atrio de los israelitas que eran los hombres de Israel que semanalmente iban representando las diferentes provincias y estaban ahí con las oraciones y viendo las ofrendas durante esa semana luego estaba el lugar donde se paraban los levitas y luego estaba el lugar de los coanimos de los sacerdotes los israelitas no podían pasar a donde estaban los levitas los levitas no podían pasar donde estaban los sacerdotes porque cualquier persona que usurpara esa posición que no le correspondía ese lugar físicamente literalmente quedaba frito ley muerto entonces ellos son responsables los unos de los otros asegurarse que ninguno de ellos cometa error de tal manera que le cueste su vida porque si yo vamos a poner soy sacerdote soy levita perdón soy levita y yo veo uno de mis compañeros levita cruzar o que está por cruzar el lugar de los sacerdotes y no le digo nada esa persona muere y la persona que no dijo nada también muere por no decirle nada porque cada cual es responsable el uno del otro verso 3 y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo mas no se acercarán a los utensilios santos ni el altar para que no mueran ellos y vosotros o sea si si un sacerdote deja un levita entrar al lugar del sacerdote muere tanto el levita como el sacerdote que los dejó entrar se juntarán pues contigo y tendrán el cargo el tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo ningún extraño se ha de acercar a vosotros de nuevo cuando dice extraño que aquel que no es sacerdote no puede entrar al lugar de los sacerdotes y aquel que no es levita no puede entrar al lugar de los levitas y tendréis el cuidado del santuario el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos levitas de entre los hijos de Israel dados a vosotros en don de Hashem o sea como un regalo para que sirvan en el ministerio tabernáculo de reunión mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todos lo relacionado con el altar el del velo adentro y ministraréis yo os he dado en don o en regalo el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá dijo más Hashem marrón y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo o sea que los sacerdotes Hashem tiene un sistema de compensación no se pagaba con salario con dinero con sueldo pero si se le pagaba con la ofrenda la ofrenda que se traían a Hashem Hashem se la daba a los sacerdotes como compensación por su servicio y los sacerdotes le correspondían 24 le correspondían 24 regalos y cada regalo iba de estaba dividido en dos en dos tipos estaba el regalo las donaciones que eran bien sagradas o más santas y aquellas que eran simplemente santas que recuerden que hay ofrenda que dependiendo donde se presenta esa ofrenda el grado de santidad va a ser más que otras un ejemplo la ofrenda dada por purificación Hatat que es lo que mal traducen como pecado tiene más santidad que el mismo Pesach porque el Pesach es una ofrenda que se come entre todos mientras que Hatat o purificación solamente el sacerdote lo puede comer entonces cuando esa ofrenda tiene mucha santidad tiene que ser comida dentro de lo que llaman el azará o el lugar más santo dentro del templo del santuario no la pueden comer fuera de ahí si lo comen fuera de ahí de nuevo aquella que son tienen menos santidad se pueden comer en Jerusalén y aquellas que hay unas que por ejemplo los levitas lo que le tocaba a los levitas podían ser comidos en cualquier lugar de la tierra de Israel o sea que los grados de santidad de la ofrenda va a depender quién la puede comer y dónde la puede comer y a los sacerdotes le correspondía veinticuatro ofrendas de las cuales era casi todo todo lo que la gente traía al templo y dice verso nueve esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego toda ofrenda de ellos todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos esas tenían que ser comida en el atrio del santuario como tal no pueden ser comida fuera del templo en el santuario lo comerás todo varón comerá de ella cosa santa será para ti o sea todo sacerdote varón esto también será tuyo la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel he dado a ti a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas estas son las ofrendas que el sacerdote comparte con su familia incluyendo hijas no casadas que viven bajo el mismo techo con el sacerdote de aceite de mosso y de trigo todo lo más escogido las primicias de ellos que presentarán a Hashem para ti las he dado o sea todo lo que era primicia le tocaba al sacerdote todo lo que era primicia era para el sacerdote las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos las cuales traerán a Hashem serán tuyas todo limpio en tu casa comerá de ellas o sea que son cosas que solamente una persona en un estado de pureza ritual podía comerlas todo lo consagrado en Israel será tuyo aquí lo que traducen como consagrado por votos realmente la palabra Jerem Jerem era cuando algo era dedicado a Hashem no podía ser usado en otra cosa que no fuera dedicado a Hashem y eso está más explicado en Levíticos 27 verso 28 al 29 y en Deuteronomio 7 verso 26 usualmente el Jerem está asociado por ejemplo cuando había guerra ciertas cosas eran separadas como decir un botín pero si se decía que ese botín era separado a Hashem nadie podía tocarlo hay un cuento en Josué cuando Josué llega a la tierra que tienen guerra ahora mismo no recuerdo con qué pueblito y lo que se saca de ahí es Jerem dedicado a Hashem y uno de los soldados que está con Josué decide quedarse con algo de eso y porque se decide quedarse con algo de eso todo el pueblo viene ante el juicio delante de Hashem hasta que van de la tribu de la familia de la casa hasta que llegan de fulano fulano porque tú hiciste eso no yo no hice nada nada porque si está dedicado a Hashem tú no puedes tocar lo que le pertenece a él eso es Jerem es un término legal tiene legalidad dentro del concepto del pacto todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Hashem así de hombre como de animales será tuyo pero harás que se redima el primogénito del hombre también harás redimir el primogénito de animales inmundos recuerden que esto es cuando habla del primogénito humano es la ceremonia pidión habén y de nuevo le he explicado otras veces que se redime un primogénito varón que abre matriz en el sentido de que como no puede servir como levita si no es de la tribu de Levi vamos a suponer que es de la tribu de Efraín tengo un hijo mi primer hijo varón no lo puedo dedicar como levita porque no es levita es de la tribu de Efraín porque antes los primogénitos servían como los sacerdotes de las casas pero como Hashem escogió más que a los levitas para servirle si un primogénito nace de Efraín no puede servir como levita por lo tanto yo doy una ofrenda conforme a la Biblia se daban cinco shekel shekel hoy día en Israel dan cinco monedas de plata de un valor creo que de 50 centavos cada moneda y se le da directamente al cohen al sacerdote porque en Israel hay personas que se saben de seguro que son sacerdotes así que si alguien por ahí te está pidiendo un pillón habén y no es sacerdote mucho menos está en Israel te está robando los chavos y dice verso 16 de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos o shekel conforme al ciclo de santuario que es de 20 guerras o sea que tan pronto el niño tenía 31 días de nacido tú podías hacer la ceremonia del pillón habén si ese día caía en Shabbat no se hacía en Shabbat se hacía el otro día por lo menos el niño tenía que haber llegado los 30 días de nacido asegurarse de que no iba a morir para poder redimirlo en ese sentido verso 18 y la carne de ellos será tuya como el perdón más el primogénito del vaca el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás santificados son la sangre de ellos rociará sobre el altar en otras palabras el primogénito de cada animal doméstico tú no podías redimirlo en el sentido de decir pues te doy tanto y me lo llevo para casa de nuevo todo primogénito de animal doméstico tenía que ser entregado al templo porque ese era el animalito que se iban a usar como ofrendas en el altar ese tipo de animal no se redimía si tienes el primogénito de una mula de un de un asno un donkey como no es un animal limpio a pesar de que es un primogénito tú tienes que redimirlo tú das una ofrenda pues como ese animal que es primogénito y también un animal doméstico pero no es kosher no es limpio no lo puedo poner al altar pues entonces tú dabas una ofrenda para compensar de que no te pueda dar ese animal y si no lo hacía más adelante en Deuteronomio dice que entonces tienes que romperle el cuello no lo puedes usar tú para tu propio beneficio lo podías dar al templo lo daba al templo como un regalo pero no podía ponerse en el altar y cuál es la cuestión de la primogenitura porque Hashem pide que de los animales y del ser humano se dé el primogénito si un animal doméstico o se redima porque a Hashem le pertenecen todas las cosas y es el que nos da el fruto es reconocer que lo que tengo lo primero primero que sale de tu vientre le pertenece a Hashem en agradecimiento de que Dios te ha dado un hijo si te ha dado fruto siempre es un palito lógico estos palitos son en Israel no aquí te da un fruto en agradecimiento y ustedes saben que cuando fuimos a Israel se vieron muchos árboles que tenían cintas alrededor porque se marca ese primer fruto que da eso le pertenece a Hashem aunque hoy día no hay templo ese fruto no te corresponde a ti porque es un agradecimiento un reconocimiento del creador de que él es el que te bendice él es el que te da la semilla él es el que le da crecimiento al árbol y él es el que le da el fruto al árbol para tu disfrute si el árbol te da trescientas manzanas y lo que te pide es una primicia quizás te quedan doscientas para tu comerte puede ser apple pie por un punto y siete llaves es lo que te pide es que tú reconozcas que lo que tienes es porque él nos los da y a él le pertenecen todas las cosas verso 18 y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda meside como la espaldilla derecha será tuya si un animal doméstico que ha ofrendado dependiendo como porque es la forma en que ha ofrendado parte de eso le corresponde al sacerdote toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Hashem las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal perpetuo es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo recuerden que toda la ofrenda había que echarle sal por eso nosotros le echamos sal al pan recuerden que la mesa de Shabar representa el altar nuestro hogar se convierte en un templo entonces al pan le echamos sal recordando este pacto de sal y en base porque la sal representa permanencia preservar y el preservar la relación del pacto con Hashem y además de eso por este verso conforme este verso los rabinos entienden que el sacerdocio es un pacto eterno entre sacerdote y Hashem por siempre basado en que dice toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Hashem las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal perpetuo delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo en base a eso es que cuando por ejemplo se está haciendo el servicio de Chajarir o de Minha en la cual la Torah se saca para leer a quien se le da la prioridad y el privilegio de leer primero es a un Coen se supone que cuando un Coen va a hacer la bendición sacerdotal si hay un levita en la congregación tiene que venir para lavarle las manos o sea el Coen tiene un lugar un estatus de prestigio porque Hashem así lo ha establecido y se le da honor si no hay Coen entonces por ejemplo para leer la Torah si no hay un Coen entonces se va a un levita si no hay levita pues entonces cualquier persona de Israel puede hacer la aliot verso 20 y Hashem dijo Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel recuerden que a ninguno de los levitas los sacerdotes le daban herencia porque Hashem es su herencia y aquí yo he dado a todos los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredar por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio tabernáculo de reunión entonces a los levitas lo que les corresponde es todos los diezmos del pueblo todo lo demás es para los sacerdotes pero el diezmo como tal es para el levita y un estudio excelente hizo el Mores Rico el miércoles pasado con respecto a los diezmos lógico hoy día realmente no se pueden colectar diezmos porque técnicamente literalmente el diezmo le pertenece al levita supone que se lleve al templo no hay templo y muchos por lo menos aquí no sabemos quienes son levitas pero en Israel saben quienes son levitas y hay personas que le dan los diezmos a ellos el diezmo le pertenece al levita lo que se hace en las congregaciones es dar donativos o sea dar reciprocidad como todavía hay personas que se quedan con la terminología de diezmo y ofrenda utilizan el término diezmo y ofrenda pero tenemos que entender que realmente lo que usted está dando eso no significa que usted pueda tomar un por ciento de su sueldo y darlo en agradecimiento al señor y para sostener la congregación pero supone que no le llame diezmo técnicamente porque el diezmo le pertenece al levita y se da en el templo y para mantener a mi amado rico contento no escriban diezmo escriban ofrenda escriban el donativo o reciprocidad o regalo porque realmente no es diezmo es una reciprocidad un donativo en agradecimiento y además para sostener las congregaciones esto mi gente no se sostiene con el aire solamente hay que pagar luz internet embellecer las cosas comprar esto comprar café comprar uno así que anyway pero lo que quiero decir es que en terminología legal diezmo le pertenece al levita y dicen y no se acercarán más los hijos de israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran más los levitas harán el servicio al tabernáculo de reunión y ellos llevarán su uniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredar entre los hijos de israel porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de israel que ofrecerán a hashem en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de israel no poseerán heredar y habló hashem a moisés diciendo así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredar vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida hashem el diezmo de los diezmos a unos levitas tenían que diezmar a unos levitas lo que ellos recibían de diezmo tenían que sacar una porción que aquí le llaman diezmo pero realmente en el hebreo es teruma una porción que le corresponde a los coanim a los sacerdotes los únicos que no diezmaban eran los sacerdotes que llegaron al tope de la economía adentro del templo el levita recibía los diezmos y de esos sacaba una porción para dársela a sacerdote y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar en otras palabras la harina y el vino por eso es tan importante el pan y el vino en Shabal porque son símbolos de prosperidad de abundancia de bendición de parte de Hashem verso 28 así ofreceréis también vosotros ofrenda a Hashem de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Hashem al sacerdote de Aarón de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Hashem de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofrecieréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar y lo comeréis en lugar en cualquier lugar o sea el levita podía comer la ofrenda que le correspondía a ellos en cualquier lugar vosotros y vuestras familias pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis es interesante que el diezmo que el levita recibe no se considera consagrado el diezmo que le ha dado el levita no se considera sagrado pero el diezmo que saca el levita de su diezmo eso sí se considera sagrado y era dado al sacerdote quería leerle algo aquí a ustedes a ver si lo encuentro recuerden que los levitas habían guardas en el templo habían veinticuatro guardas de los cuales tres eran coanim y veintiuno eran levitas estaban en puntos donde habían entradas y salidas entonces eran guardas que estaban vigilando y tenían sus armas iban armados tenían su su glass 43 con ellos y todas esas cosas y dice que ellos tenían que guardar y vigilar en cada punto del templo que es la palabra shamru que es la que cantamos de guardar y mishmeret de vigilar un levita que usurpara el trabajo de otro levita era castigado con karet recuerden que karet no es karate karet es que hashem podía quitarle la vida en el momento o moría sin descendientes así que un levita que usurpara el trabajo de otro levita aún dentro de ellos mismos un levita no podía decir no yo quiero hacer el trabajo que está haciendo aquí pero un kohanim usurpara el trabajo de otro kohanim recibió latigazo de nuevo todas esas cosas están dentro de las mandamientos los halajá y son más hay más detalles respecto de todas esas cosas que hemos hablado pero lógico aquí no nos da tiempo ir cada por cada cosa individualmente con más detalle y recuerden que eso va a depender de si si es levita si es sacerdote y si se está en la tierra de Israel así que con eso termina la porción yo sé que un poquito quizás algunas cosas difíciles de entender pero de nuevo esta información se puede conseguir quizás un poquito más simple o más explicada en términos de que realmente es lo que estaban recibiendo los sacerdotes y los levitas y todo va a depender del producto de la tierra de Israel así que vamos a ver si podemos tomar algunas preguntas déjame ver aquí que puedan un minuto un minuto un minuto otra cosa saldrá el televisor tiene 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 volumen si vamos a ver control que tenemos televisores nuevos y todo todo es nuevo aquí un minuto 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 muy alto que vaya despierta despierta a los muertos mosca mosca que coge el incensario y vete entre en medio de ellos no nos recuerda que ellos están en el desierto él está pidiendo que salga a los campamentos donde está la gente muriendo espérate que la gente estaba alrededor del tabernáculo sí técnicamente está impuro pero la misma vez recuerda que entonces ya el capítulo que viene la próxima porción es la vaca roja porque murió tanta gente para poder purificarse tienen que tener la ceniza de la vaca roja ok así que sí quedaban impuros porque imagínate tanta gente que murió alguien al lado de alguien tiene que haber muerto y esa persona quedaron impura así que que ya la próxima porción tiene habla sobre la vaca roja la ceniza que es lo que va a quitar la impureza por causa de muerte alguna otra pregunta otra pregunta se puede entonces asumir que el señor no quería en sí matar al pueblo porque yo estaba leyendo en segunda de reyes que se levantó los reyes que pasaron desde uno se levantaba y era peor que no lo tuviera porque no lo tuviera pero se levantó uno que cuando encontraron en el templo de la Torah finalmente encontramos el libro lo leyeron él se arrepintió él hizo todo exactamente como lo hizo la Torah pero aún así el señor dijo no por causa de todas las cosas que ya los otros han dicho que ha sido tan mala se van toditos de Israel y no le contó pero aquí de esta gente que viene un día cada cinco minutos una quejadera una cosa y el señor se ira y lo voy a matar toditos y lo voy a matar y lo voy a matar pero nunca termina bueno bueno si quiere o sea recuérdate que Hashem está tan tan enojado que quiere deshacerse del pueblo entero y quiere empezar de nuevo con Moisés por la intercesión de Moisés y de Aarón que Hashem se detiene lógico el deseo de Hashem no es liquidar a la gente el propósito es que haya teshuva que vuelvan a él que regresen a él pero el propósito no es matar a nadie pero si llega al extremo de que eso es lo que hay que hacer contigo pues mira pero si no es por Moisés y Aarón hace rato esa gente hubiera sido bien toditos ellos y sabemos que la mayoría de ellos mueren es la misericordia de Dios a pesar de que escucha a un hombre como Moisés y tiene misericordia no si es por mí yo de que hago con todo ello alguna otra pregunta si bueno recuerda que los frutos de la tierra tenían que ser llevados al templo no hay templo pero hay personas vamos a suponer que tienen una finca y tienen producto ellos pues le dan a los levitas que conocen que son levitas los diezmos de ese fruto si saben si son levitas igualmente las ofrendas el teruma que le corresponde las primicias al sacerdote si conoce un sacerdote en Israel algunos de ellos lo hacen y se lo llevan a ellos ok pero alguna otra pregunta si Daisy buenas noches yo quería preguntarle una cosa pastora yo tengo una duda cuál es la diferencia que hay entre lo inmundo y lo impuro ok la diferencia entre inmundo e impuro es lo mismo son palabras diferentes para expresar lo mismo tiene que ver con impureza ritual algo que le llaman inmundo o impuro es que ritualmente no tiene pureza o ritualmente no puede entrar al templo o ritualmente no está no se puede recibir también un término más apropiado es común cualquier cosa común es considerada inmunda lo único que el término inmundo pues la gente le dan una connotación que realmente bíblicamente no es lo que lleva inmundo o impuro tiene que ver con el aspecto ritual del templo y otro término para inmundo es común básicamente son palabras parecidas pero tienen que estar relacionados con lo mismo que con lo ritual ok vale muchas gracias a tu orden alguien más tiene alguna pregunta mi pastora de aquí de Verónica Ríos bendecida mena mena aquí estamos entonces a ver ya me quedó a mí me surgió una duda con respecto cuando decimos que el primer diezmo el segundo diezmo y que el diezmo del pobre entonces está mal usado el término está mal o qué está mal usado el término por ejemplo bueno no recuerda que recuerda que ese tipo de diezmo el primero el segundo y el tercero en base a un ciclo de siete años ah ok y tiene que llevarse a cabo en base al templo no hay templo hoy día muchas personas no están siguiendo los ciclos de siete años por lo tanto no se puede hacer tal y como está descrito en la en la Torah pero tan pronto el templo sea vigente se establezca de nuevo Shemitah que el ciclo del año ciclo de siete años entonces se puede dividir el diezmo en tres ok y entonces pero hoy día técnicamente no se puede hacer no se puede hacer y la y la y con respecto a las ofrendas también que la ofrenda esa ofrenda son animales que eran ofrendados en el altar en el templo tampoco se pueden hacer porque el templo no está hoy día lo que podemos hacer nosotros es algún tipo de donativo o algún tipo de reciprocidad en términos con personas que las congregaciones personas que te están enseñando la Torah o sea es una forma de recompensar el trabajo o la labor de aquellas personas que se dedican al servicio del Señor tan pronto el templo esté nuestros diezmos como tal y ofrendas como tal tienen que ser tienen que ser enviadas a Israel si es que de pronto si no entendemos la terminología entonces nosotros mismos causamos un poco de confusión porque seguimos hablando en el mismo por no tener esta parte del contexto y bueno esa escalera por eso es que nosotros mismos este sergiversamos los conceptos sí pero también es porque no se nos ha enseñado correctamente ya estamos aprendiendo correctamente conforme al contexto lamentablemente muchas personas dentro del sistema religioso es el único mandamiento que conocen y saben del viejo testamento que tiene que ver con el diezmo y lo están utilizando incorrectamente porque el diezmo va específicamente a los levitas si usted no es levita y está recibiendo diezmo usted está mal está usurpando una posición que no le corresponde igualmente las primicias todas esas cosas le corresponden a un sacerdote también entendimiento de la terminología en vez de usar términos como ofrenda o como diezmo o como primicia pues entonces se puede usar donaciones donativos reciprocidad porque a la que está el templo pues entonces ya entramos de nuevo en la legalidad del sistema económico que el señor estableció para el templo y su sacerdote y sus levitas ok y gracias otra pregunta comentó también con respecto a que bueno el sacerdote no se podía contaminar con con cadáver no no podía no pero ahí por ejemplo cuando sucedió esta situación cuando ahí ahí sí ahí se contaminó Aarón porque está en medio de los muertos con incienso por eso ya la próxima para allá de la próxima semana habla de la vaca roja que se establece entonces la ceniza de la vaca roja con las aguas para purificar de muerte ok ok pastora doctora Nereida muchas gracias a tu orden aquí hay una pregunta que dice trabajé con judíos llegaban rabinos a buscar cheques de 18 36 54 que eran estos cheques que dan los judíos en la sinagoga ellos tienen una cuota bueno los judíos en las sinagogas ellos dan parte de de su sueldo y dan más del 10% ellos contribuyen eh mucho a su sinagoga porque es para ayudar a la comunidad porque el 18 36 54 porque son múltiplos del número 18 que el 18 representa vida usualmente cuando un judío te va a hacer un regalo monetario en base al número 18 porque 18 representa vida te voy 18 dólares o 36 dólares o 54 porque son múltiplos de 18 que tienen el simbolismo de vida entonces ellos lo que dan es sus donaciones que siempre son más del 10% de lo que ellos reciben por eso el judío es tan bendecido las comunidades judías son bendecidas porque ellos se ayudan uno a los otros y siempre están dan dan más de lo que se les pide para ayudar a la comunidad y para bendecir a sus rabinos a sus líderes y si ustedes ven o sea ellos no les falta nada lógico son aquellos que que participan en eso y usted ve en una comunidad judía son prósperos por eso mismo porque dan y dan y dan y dan dan lo que ellos llaman sedaca o caridad y si son negociantes entre ellos mismos se ayudan en los negocios y si si alguien es carpintero y tú conoces otro carpintero tú vas a ir de tu comunidad aunque sea más carero que el que está fuera de la comunidad ¿por qué? porque estás sosteniendo y ayudando a tu compañero que es de la comunidad tu hermano que es algo que aquí no hacemos vamos a donde pues más barato sea pero si hay alguien dentro de la comunidad que hace algo pues dele trabajo a esa persona invierta en esa persona o sea porque el judío tiene un concepto muy muy bonito que es que la competencia no es con el otro la competencia es con uno mismo el propósito es mejorar cada vez y también levantar al otro levantar al otro vamos a suponer que ahora mismo se ponen dos negocios ahí que sean iguales vamos a panadería tú quieres poner una panadería Lili que pone panadería y al lado hay hay otra persona entonces están en competencia ustedes dos no debiera ser así pero ok tú pusiste los panes de bono a dólar y aquí él los puso a 75 centavos ¿quién tú crees a dónde va la gente? a los de 75 centavos pero tú eres de mi comunidad es más los puedes poner a 3 dólares yo voy y te compro lo prende uno a ti porque el propósito es levantar tu negocio levantarte a ti que tú seas exitosa que tú eches para adelante porque si tú eches para adelante la comunidad echa para adelante porque entonces lo que tú des es reciprocidad ayuda a todo el mundo ese es el concepto que tiene el judío por eso son tan próspero y mucha gente le tienen envidia que si roban no es que roben es que dan de más son bendecidos recuerda que Pablo decía lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar si da en abundancia en abundancia vas a recibir si da tacaño voy a ser en Puerto Rico no vas a recibir nada o sea por eso en términos de 18 múltiplos de 18 porque tienen que ver 18 tiene que ver con el número de vida alguna otra pregunta bueno ahora mismo no hay templo pero si usted conoce algún levita le puede enviar los diezmos a ese levita si conoce algún algún este cohen le envía al cohen sus primicias sus ofrendas pero tiene que saber seguro que esa persona es es levita y o si es cohen que es cohen y una vez usted sepa tiene su dirección y le envía pues como sea más factible enviarlo allá bueno para en términos del ADN para lo único que hay marcador seguro es para descendientes de Aarón no levitas marcadores genéticos del ADN hay solamente para descendientes de Aarón pero para de otra tribu a un levita recuerden que los sacerdotes son levita pero nosotros levitas son sacerdotes por lo tanto el marcador que existe hoy día en el ADN específicamente para ver quién es descendiente de Aarón no para saber si eres levita lógico si eres descendiente de Aarón eres levita para la única tribu que hasta el momento han hecho porque tienen la necesidad de conocer quiénes son sacerdotes por la situación de que pronto se establecerá el templo alguna otra pregunta Frank que entonces antes de la ceniza de la vaca roja y tantos muertos que hubo por las reprensiones de Hashem no quedaron bien purificados del contacto con la muerte mientras no hay ceniza de la vaca roja nadie es purificado de la muerte nadie por eso tienen que hacer lo de las no había forma de purificar de muerte hasta las cenizas de la vaca roja animales inmundos no kosher animales inmundos o no limpios o comunes que no son considerados kosher se le puede llamar animal inmundos lo que significa es común un ejemplo un perro es un animal inmundo impuro no limpio no kosher común únicamente las frutas o cosechas de las cosechas que se nombran en la Torah se llevaba para ofrendas o de absolutamente todo lo que se sembraba se llevaba las primicias bueno en términos de Sukkot por ejemplo en Sukkot se llevaban las primicias de los frutos de los siete frutos de Israel pero si usted tiene otra cosa que no sea dentro de los siete frutos de Israel también lo llevaba pero se le daba prioridad a las siete especies de Israel si usted tiene mango el mango no está dentro de las siete especies pero primicia es primicia es como también lo del jala el jala significa separación se supone que cuando la persona hacía jala hacía pan se saca una porción y esa porción se le daba al sacerdote ok y ya eran unas medidas específicas porque era de acuerdo en las medidas que se usaban en el en el templo pero hoy día lo que hacen es que queman ese pedacito lo dejan quemar y no pero se saca entendiendo tú que haces pan que sabes que el que te está proveyendo la bendición es Hashem pero tú se paras Hashem esto es lo tuyo aunque está quemado pero él lo dejo si el estudio del more rico sobre los diemos está excelente si usted no lo ha visto él lo puso en facebook lo puso en teshuva está en en youtube o sea véanlo porque es muy muy bueno arriba de esa pregunta arriba de esa pregunta ok el número 16 uno dice que además de coraj estaba en la rebelión un hijo de Peller qué pasó con él bueno ya yo hablé de On On fue que dicen los comentaristas el midrash que la mujer de On le dijo mira salte de ese revolú de esa gente y no vaya con ellos porque van a terminar mal y que On siguió los casos hizo caso a su esposa y no siguió con lo que estaban haciendo los demás y básicamente salvó su vida y el de su hogar de su familia fue lo único que tuvo sentido de escuchar a la mujer alguna otra pregunta si la pinesia por ejemplo de mango se puede vender y llevar el valor completo de la venta al templo bueno es que no hay templo si usted está muy lejos se recuerden que el mango tiene que ser en Israel no es acá en Brandon ni en la Florida ni en Costa Rica ni en Colombia ni en no el fruto de Israel usted sembró en Israel tiene su cosecha y saca su primicia y la lleva al templo si usted estaba muy lejos del templo usted podía vender y entonces llevar lo que costó lo que sacó de ese dinero de esa primicia y llevarla al templo pero los frutos tienen que ver con Israel los productos no aquí si no encuentran que hacer con el mango pues mira yo los cojo yo los recibo la papaya todo lo que tengan algo más alguna que pasó con On volvi a On le pasó le escuchó a su mujer y no se fue con el séquito de de Corea y salvó su vida y su familia y se salvó por un pelito de rana las ranas no tienen pelito pero sí fue o sea tuvo temor tuvo temor porque él sabía que esta gente lo que estaban haciendo era rebelión crasa y usurpando la autoridad de Moisés y de Aarón que fueron dadas por Hashem mismo o sea no es cualquier persona alguna otra pregunta ahí están están llegando preguntas ahí en esa palabra en Zoom dice la esposa de On fue una mujer virtuosa y dio buen consejo a su esposo y salvo sí dice acá en Argentina actualmente no se puede llevar primicia de nuevo las primicias si son primicias de producto tienen que ver con la tierra de Israel y tiene que haber un templo o al menos que usted conozca un levita perdón levita no un cohen un sacerdote que solo que reciba las primicias lo que recibe el levita es el diezmo solamente Luldez Shalom pastora Shalom dime soy rosario sino que mi celular como que se me apagó entonces sigo con el de mi hija está bien yo le quería preguntar porque entonces está mal y estamos cometiendo digamos o sea estoy haciendo algo indebido si uno quiere llevarle por decir un regalo a mis pastores o sea yo generalmente yo voy a algunas ferias y ahí en las ferias me compro muchas verduras y si yo le llevo algo estoy usurpando o no no porque es un regalo es un regalo mientras no sea un diezmo diezmo no sea una primicia primicia no sea algo que tú sabes que técnicamente le pertenece al templo al levita o al cohanín no hay problema si es un regalo pues con mucho gusto dice pastor esto es un regalo para usted estaba en la feria y vi esto me acordé de usted y toma es un regalo es un regalo y no lo estoy haciendo pecar a él por recibir algo al contrario se lo pones contentito si le llevas a gusto algo lléveselo lléveselo con mucho amor muy bien muchas gracias y siempre y cuando no sea un diezmo que sabes técnicamente es un diezmo o una primicia pero si es algo que viste compraste y de eso que compraste quiere darle al pastor pues se lo lleva como un regalo y dice el pastor es un regalo para usted de la bendición yo el diezmo desde que iba a la otra a la otra iglesia yo desmaba al otro campamento bueno después entendí que no se debía y yo lo hacía como usurpar a gusto entonces yo agarré y porque no quiero dejar porque es como que no es cuestión de dejar no es dejar de dar claro puedes dar una donación un donativo una reciprocidad pero no le puedes llamar diezmo porque técnicamente no es el diezmo conforme a lo que dice la Torah pero si es un donativo una donación tú te estás agradecida por lo que le enseña porque también tiene su necesidad de una compensación le dice lo lleva o sea no es que uno deje de dar porque uno si uno no da es un mal agradecido hay que ser agradecido hay que ser recíproco ok si quiere dar 50% todo lo que tiene pues amén gloria a Dios llévelo pero entendiendo el Padre exactamente entendiendo que es una una donación una bendición un regalo muy bien hacemos un intercambio cultural con Augusto de verdura por ahí pero bueno muchas gracias pastora estaba leyendo en Telegram que están planificando Moré Rico ir a Argentina así que todos ustedes que viven en Argentina prepárense todavía no hay los detalles pero tengo entendido que Pastor Augusto le va a ayudar para organizar eso así que va para Argentina ay bendito yo me engancho yo me engancho yo me voy en ese vuelo pastora la esperamos junto con Rico él no me ha invitado pero yo voy a Córdoba a Córdoba rapidita si señor lo permite decime quiero ir a Argentina y conocer a ustedes allá a Augusto y todo el mundo personalmente a Osvaldo y tanta gente hermosa que está allá en Argentina y comerme un buen churrasco así que como dice a Augusto un buen asado si señor lo permite tan pronto eso se vaya desarrollando estoy seguro que van a poner la información en las redes sociales así que espérenlo por allá como dije Rico no me invitó pero yo voy amén amén lo vamos a pegar amén amén alguna otra pregunta o algún comentario aquí hay dice sí que fue qué pasó con el hijo de Pérez y vuelve dale con On On No On se escapó porque dicen los comentaristas y el Midrash que la esposa de On le aconsejó que no fuera con ellos que no siguiera lo que estaban haciendo ellos porque le iba a ir mal entonces él escuchó a su esposita se quedó en su casa tranquilito y estoy seguro que después que vio a todo el mundo caer en el roto de la tierra dijo entonces dura que le dé un buen abrazo un buen aprendón a su esposa gracias mamita por lo que te hice caso alguna otra pregunta o comentario nada más jóvenes recuerden que mañana por la mañana Shajarir con Pastor Vargas y a las 4 pm tendremos nuestro servicio de Minha así que seguimos con el Shabbat si no hay nada más entonces Pascua pregúntele a Rico si necesita a alguien que le lleve la muleta Rico no está aquí ahora pregúntale tú este así que muchas bendiciones a todos Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el señor lo permite así que buenas noches Shalom a todos bendiciones Shalom 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 pastora y todos se les quiere Shalom 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 Gracias.